Te recuerdo postrada en la cama, mi mirada infantil desviada Te veía, no concebía el drama, parálisis cerebral ¿Y cómo entender tu suerte? ¿Cómo entender que otros niños se asustaran al verte? Entre las sábanas blancas, tu piel confundida en ellas Te giras, después me miras y sonríes con bella virtud Doncella enferma que destella gratitud por cada foro Hermana mayor, mi fiel tesoro, un ángel a quien Dios nombró Si lo que en vida merma da la gracia eterna, ella la ganó con creces Futuro puro que el destino arrebató No puedo evitar llorar al recordarte a veces y en mis sueños apareces Me proteges del frío, si me ves entre el gentío sientes mi vacío Ya hablas palabras de esperanza que solo tu danza irradia No puedo evitar llorar, dejar brotar mi rabia ni perdonar al azar Su fragilidad infringida que un capricho de la vida te dejara herida Te fuiste a los 16, suena dramático Y el tiempo pasa tan rápido que hasta el dolor se olvida Maldigo a quien te negó el regalo de sentir el sol De ver amanecer, de conocer a tu primer amor Maldigo a esta existencia endeble que nos envuelve en fiebres De un terror que hierve porque pierde lo que ama Pero tu llama hermana aún derrama cera en mi recuerdo Y en este corazón latiendo te conservo Porque eres mi ángel Ángel, tu recuerdo es mi oración Ángel, vives en mi corazón Ángel, mi ángel, mi ángel Quiero dedicarte esta canción Somos hijos de un Dios menor Remendamos cada error Dibujando en nuestras mentes un mundo mejor Y no es sencillo sacarle brillo a la conciencia Cuando la experiencia echa el pestillo al corazón y mata Si la inocencia escapa por el mal que se desata dentro Y los vientos de...